Amigos de Antena2.com.co, aquí estamos con una nueva etapa del Giro d'Italia, la número 7, 192 kilómetros que han llegado a la localidad de Potenza. Estamos en medio de la cordillera montañosa italiana que tiene igualmente algunas dificultades como se han presentado en el día de hoy. La etapa fue intensamente disputada, se hizo una fuga inicialmente con 7 hombres, luego 6, luego 5, que nunca tuvieron una enorme diferencia, pero sí estuvo compuesta por hombres muy importantes como Tom Damoulin, igualmente nuestro colombiano Diego Camargo, también estuvo ahí en esa fuga el corredor Bauque Molema, David de Fórmulo, David de Vilela, hombres de gran espesor en el lote y armaron esta fuga y siempre mantuvieron la diferencia suficiente para disputar entre ellos la etapa. El grupo grande no persiguió mucho, no persiguió con el objetivo de conectar la fuga, teniendo en cuenta que no había amenaza para la clasificación general. Damoulin partió como uno de los grandes favoritos, pero en el Etna perdió 8 minutos y el resto de corredores no eran favoritos para el título, tal vez por la etapa sí. El equipo del líder tampoco se preocupó por perseguir el track porque tenía delante a Bauque Molema, su compañero de equipo que era candidato a disputar la etapa. Finalmente llegó un cuarteto a disputar la carrera, integrado por dos corredores del Jumbo, que fueron precisamente Koren Bauman, un corredor de 28 años, comenzando a hacer grandes victorias, su compañero Tom Damoulin, y igualmente Bauque Molema y David de Fórmulo, los cuatro a la definición, y Bauman se apoderó de la jornada. Un buen premio para los fugitivos, entre ellos trabajaron coordinadamente y al final resolvieron la victoria parcial. Los líderes no se hicieron daño, están pensando en la etapa de pasado mañana, en la del domingo, que ya tiene realmente las exigencias de la gran montaña. La clasificación general, por lo tanto, no sufrió modificaciones. Nuestros hombres, Santiago Buitrago, lo mismo que Iván Sos, han llegado en el lote principal y por lo tanto mantienen sus posiciones en la clasificación general. El español Pedro López continúa siendo el líder, con ventaja de 37 segundos sobre Leonard Camna. El tercero es Reynard Taramae, a minuto y dos segundos. Y luego está Simon Yates, que es uno de los grandes favoritos, a minuto y 42 segundos. Por su parte, pues ya les dije, Santiago Buitrago e Iván Sosa conservan su puesto dentro de los 12 primeros de la clasificación de los grandes candidatos. Mañana, una nueva jornada destinada a los velocistas. Salida y llegada en la caótica Nápoles. Se avanza hacia una localidad, Lago de Patria. Luego se baja hacia otro sitio específico. Se hace allí un circuito de tres vueltas a un recorrido de 19 kilómetros. Y otra vez nos vamos hacia Nápoles. Oportunidad para los velocistas. A ver mañana cómo nuestro Fernando Gaviria puede disputar nuevamente la etapa. Y ojalá que esta vez la suerte le sonría. Pero tendrá que enfrentarse nuevamente a los de Marra, a los Iguana, a los Cavendish. Pero ojalá que tengamos la mejor de las suertes para el gran campeón colombiano. Mañana los espero nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!